La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos, hermanas, estamos en este hermoso mes, el más hermoso del año, diciembre, litúrgicamente, el tiempo de Adviento, preparación para la Natividad, el nacimiento de Jesucristo. Esta fiesta que dura desde el 25, comienza el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, hasta el día de su bautismo, cuando comenzamos el tiempo ordinario. Hermanos, hermanas, recordarles que nuestra Fundación Futuro Cierto, ya todos los años estamos, digamos, en campaña, pidiendo este gesto solidario de cada hermano, cada hermana, de 50 pesos por cada miembro de familia. En diciembre, aprovechemos siempre este año, o de mes, el mes de la solidaridad, aparecen los chelitos, el doble sueldo, los ponos. Hagamos esta ofrenda de amor para los más pobres y necesitados. Saben ustedes que estamos trabajando en la provincia más empobrecida de República Dominicana, Elías Piña. Y en Elías Piña estamos en el lugar más pobre de Elías Piña, Rancho La Guardia y Juan Santiago. Según el mapa de la pobreza, donde está el árbol más frondoso de la pobreza, es en Juan Santiago, provincia de Elías Piña. Entonces, tratemos, hermanos y hermanas, de cambiar que este árbol de la pobreza se transforme en el árbol del progreso. Que cada familia pobre tenga un techo digno, tenga una educación de calidad, tenga salud garantizada y la producción que pueda ganar con honestidad el pan de cada día. Muchas veces, la gente vaga que no trabaja, pero que no hay donde trabajar, no hay medios. Entonces, debemos, hermanos y hermanas, favorecer el trabajo. El trabajo dignifica al ser humano. El trabajo es parte de la realización de un ser humano. Ya lo decía Pablo, quien no trabaja, quien no coma. Debemos trabajar, hermanos y hermanas, y el trabajo es lo que posibilita, ¿verdad? El progreso de una nación. El uso, el uso de la inteligencia para el progreso, para el crecimiento. Y utilizar bien la inteligencia, hermanos y hermanas, sabemos, por ejemplo, que nuestra fundación Futuro Cierto está sumamente comprometida, hermanos y hermanas, con el cuido, la protección de la Madre Tierra. No podemos ya en este siglo XXI, donde hemos maltratado tanto, hermanos y hermanas, lacerado tanto la Madre Tierra, pensar en un desarrollo, en un crecimiento económico, político, cultural, que vaya en detrimento, que vaya en detrimento de la Madre Tierra, destruyendo los bosques, el agua, los suelos. No. Debemos buscar un desarrollo que respete el ritmo equilibrado de nuestra Madre Tierra y jamás destruir aquellos medios que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para el sustento de nuestras vidas, como destruir un bosque, como destruir una montaña, como contaminar el aire, las aguas. Entonces ya el desarrollo hoy, hermanos y hermanas, debe tener muy presente el cuido, la protección y la solicitud amorosa por la Madre Tierra. A nadie se le ocurre destruir su propio hábitat, que le caiga encima, es un suicidio. Pero no estamos suicidando, hermanos y hermanas, destruyendo nuestra casa común. Vamos a proteger la Madre Tierra. Este año que comienza pronto, 2025, la familia franciscana celebra 800 años de la composición del cántico de las criaturas. Ese cántico que inspiró la encíclica del Papa, Laudato Si, Francisco de Ancís, el santo patrono de los ecólogos. Que cuidemos, hermanos y hermanas, la Madre Tierra. Y en este 2025, que pronto comienza, también será un año del jubileo. Jubileo, que la Madre Tierra, como lo quería Papá Dios, ya en el Antiguo Testamento, también participe de este jubileo. Y que no atropellemos a la casa común. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos un evangelio hermoso. Mateo 15, del 29 al 37. Jesús realiza numerosas curaciones. Versículo 29 al 31. Y del 32 al 39, la segunda multiplicación de los panes. Me detengo, hermanos y hermanas, en la segunda multiplicación de los panes. En este versículo, que siempre me ha llamado la atención, el 39, el último. Despidiendo luego a la muchedumbre. Despidiendo. Este gesto de Jesús. Me encanta, hermanos y hermanas. Imaginémonos a Jesús despidiendo a la multitud. A los niños. A los adolescentes. A los jóvenes. A los adultos. A los ancianitos. Y de este gesto, hermanos y hermanas. Es donde inferimos la palabra oportuna. El gesto adecuado. Y la acción eficaz. Eso siempre como. Él es la sabiduría, hermanos y hermanas. Él es la sabiduría. Y tenía siempre, para cada ser humano, la palabra oportuna. La palabra que ese ser humano realmente necesita. El gesto adecuado. Una mirada. Una palmadita. Y la acción. Vemos que antes de multiplicar los panes, Jesús cura. Jesús sana. Jesús libera. Se pidamos, hermanos y hermanas. Esta gracia. Al Espíritu Santo. Que en el trato con los demás. El ser humano. Todos los seres, hermanos y hermanas. Vivos. Somos seres en relación. Todos los seres vivos. Somos seres en relación. En relación. Entonces, los seres vivos. Los otros. Los seres humanos. Hermanos y hermanas. Que estamos en relación permanente con los demás. Nacemos de una relación. Nacemos de papá y de mamá. La relación es esencial en la vida. De un ser vivo. Entonces, pidamos. Puesto que somos seres en relación. Permanente. Pidamos siempre, hermanos y hermanas. Al Espíritu Santo. Que en la relación con los demás. Nos dé. La palabra oportuna. La palabra que necesita mi esposo. Mi esposa. El gesto adecuado. Y la acción eficaz. Y la palabra oportuna. Y la palabra oportuna. Y el gesto adecuado. Y la acción eficaz. Hermanos y hermanas. También cuando nos equivocamos. Por ejemplo, cuando ofendemos a Dios. Ahí está la palabra del hijo pródigo. No volvamos a Dios. Siempre me encanta contar esto. Muy importante para los esposos. De una pareja de esposo. El esposo le fue infiel. A su esposa. Un pecado gravísimo. Entonces, él. Cuando se siente descubierto. Quiso resarcir. ¿Cómo le pago yo a mi esposa ese daño? ¿Cómo la complazco con ese daño que le he hecho? Pero él se equivocó. Porque ¿qué quería él darle a su esposa? ¿Cómo quería él pagar ese daño? Resarcir ese daño. Comprándole un carro nuevo. Y un paseo. Por Europa. Me dice la esposa. Fray, dígale a mi esposo. Que yo no quiero que me cambie el carro. Tampoco quiero ningún viaje a Europa. Dígale a él que yo quiero dos cosas. Escuchen bien esto. Yo quiero que él me abrace. Y que me pida perdón. Que no lo ha hecho. No ha pedido perdón. Hay un viajecito a Europa. Yo la compro con eso. Yo la compro con eso. Le cambio el carro. Yo le cambio. Una mujer de iglesia, claro. No apegada a la vanidad. O dígale a mi esposa. Que yo lo que quiero es que me abrace y que me pida perdón. Entonces, la palabra oportuna, pide el perdón. Pide mi amor, perdóname. El gesto adecuado, el abrazo. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos siempre al Espíritu Santo esta gracia. Jesús despide a la gente. Yo sé, sé, ¿verdad? Que Jesús, si a cada uno le daba esto. Una palabra, un gesto, una acción. Y digamos que la acción adecuada que hizo fue saciar su hambre. Se saciar el hambre de las multitudes. Primero aparece que sana, cura, una acción. Después multiplica el pan, otra acción. Y luego despide a la gente. Y a cada ser humano le da una palabra oportuna. Y un gesto adecuado. Porque ya ha hecho la acción eficaz. Ha sanado y ha saciado su hambre. Ese es Jesús, hermanos y hermanas. Entonces, repito, nosotros que somos seres en relación. La relación siempre más próxima es de la familia. El esposo con la esposa. Los hermanos entre ellos. La mamá con sus hijos. El papá con sus hijos. Los hijos con sus padres. Pidamos siempre que en el entorno familiar. En el círculo familiar. Tengamos siempre la palabra oportuna. El gesto adecuado. Y la acción eficaz. Esto es hermoso, hermanos y hermanas. Aprenderlo del maestro de la sabiduría. Y de la misma sabiduría. Y Jesús. El verbo eterno de Dios. Y qué hermoso esto, hermanos y hermanas. Pienso en los jefes. Dios mío, cuánta falta hacen que los jefes se humanicen. Y que tengan siempre para sus subalternos, ellos y ellas, la palabra oportuna. El gesto adecuado y la acción eficaz. Cuántas quejas de estos jefes que se creen dioses. Que hablan mal. Que no tratan a la gente. Que solo piensan en el dinero. Producir, producir, producir. Cuánta humanidad necesitan nuestros jefes, ellos y ellas. Que el Señor los ilumine. Y les dé siempre en el trato con sus subalternos. La palabra oportuna. El gesto adecuado. Y la acción eficaz. Para que vivan bien en sus empresas. Y su empresa progreso. Adoremos a aquel hermano o hermana que nos enseña siempre lo mejor y lo más sublime. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amado, eterno y adorado Jesús. Amado, eterno y adorado Jesús. ¡Suscríbete al canal!